Desafíos matemáticos Buen día, bienvenidos a este primer video de preguntas de primaria. Serán 10 preguntas y tienes 5 segundos para responder. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Número 2. ¿Cuáles son las partes del cuento? Inciso A. La primera parte, segunda parte y tercera parte. Inciso B. Inicio, desarrollo y clímax. Inciso C. Inicio, desarrollo y desenlace. La respuesta correcta es el inciso C. El cuento está compuesto por un inicio donde se presentan los personajes. Desarrollo o nudo es donde se desarrollan los problemas. Y desenlace o final es la parte donde se resuelve el problema del cuento y se da el final. Número 3. ¿Cómo se lee la siguiente cantidad? Inciso A. Siete millares doscientos ochenta y tres. Inciso B. Siete millos doscientos ochenta y tres. Inciso C. Setenta millos doscientos ochenta y tres. La respuesta correcta es el inciso B. Siete millos doscientos ochenta y tres. Número 4. Conjunto de huesos que sostienen nuestro cuerpo. Inciso A. Sistema digestivo. Inciso B. Sistema óseo. Inciso C. Sistema muscular. La respuesta correcta es el inciso B. El sistema óseo de un adulto está formado por 206 huesos y se encarga fundamentalmente de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo, juntamente con el sistema muscular. Número 5. ¿De qué habla el artículo tercero? Inciso A. Derecho a la educación. Inciso B. Derecho a la salud. Inciso C. Derecho a la vivienda. La respuesta correcta es el inciso A. Todo individuo tiene derecho a recibir una educación. El Estado, Federación, Estados y Municipios impartirán educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria son obligatorias. Número 6. ¿Qué palabra está escrita incorrectamente? Inciso A. Perrito. Inciso B. Pérez. Inciso C. Benito. La respuesta correcta es el inciso C, pues los nombres propios siempre se escriben iniciando con mayúscula. Número 7. ¿Cuántas ruedas se necesitan para hacer 6 bicicletas? Inciso A. 8. Inciso B. 12. Inciso C. 15. La respuesta correcta es el inciso B, pues cada bicicleta tiene 2 llantas, entonces podemos multiplicar 6 por 2 y nos dan 12 ruedas. Número 8. ¿Cuál es el gas que transporta nuestras venas? Inciso A. El oxígeno. Inciso B. Helio. Inciso C. Butano. La respuesta correcta es el inciso A, el oxígeno. Las arterias llevan sangre oxigenada, sangre que está cargada de oxígeno a los pulmones, desde el corazón hasta el resto del cuerpo. Número 9. ¿Cuándo se descubrió América? Inciso A. 15 de octubre de 1492. Inciso B. 12 de octubre de 1492. Inciso C. 28 de febrero de 1989. La respuesta correcta es el inciso B, el 12 de octubre de 1492, se conmemora como el día de la raza, en memoria a aquellos que lucharon en 1492, librando los indígenas y los colonizadores españoles, luego del que marinero Genoves Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo. Número 10. ¿Cuál de las siguientes palabras está en infinitivo? Inciso A. Viajar, correr, salir. Inciso B. Hirviendo, corriendo, saltando. Inciso C. Amado, comprado, terminado. La respuesta correcta es el inciso A, los verbos en infinitivo son aquellos que expresan una acción verbal sin especificar un tiempo verbal, y es la forma gramatical que da nombre al verbo, las terminaciones de estos verbos son AR, ER e IR. Número 11. ¿En un cuarto de hora cuántos minutos hay? Inciso A, 15 minutos. Inciso B, 45 minutos. Inciso C, 10 minutos. La respuesta correcta es el inciso A, pues se le llama cuarto de hora porque la hora se divide en cuatro partes, lo cual nos da 15 minutos. Realiza tu autoevaluación. Si tuviste de 10 a 11 respuestas correctas, tu puntuación es niño genio, orgullo de mamá. De 9 a 6 respuestas correctas, alumno ha destacado el preferido del profe. Y de 5 o menos respuestas correctas, sigue esforzándote, tú puedes. Compártenos en los comentarios tu puntuación. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!